y que pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y os traigo un unboxing de una nueva capturadora de avermedia que va a salir el día a la semana del día 24 que es dentro de nada una semana así que bueno pues primero quería enseñaros la hacer una especie de análisis y tal ya sabéis que me encanta pues ya todas estas cosas esto básicamente con lo que grabamos los youtubers de la consola para subirlo y todo eso a nuestro canal necesitamos una captura de algo como esto vale así que bueno pues voy a enseñarlo bueno pues aquí tenemos la capturadora voy a abrirla y luego comentaré cositas sobre ella vale a ver si la puedo sacar vale ahí está el diseño la verdad es que me mola bastante aquí debajo supongo que tendremos pues cable y un montón de cositas más a ver si lo puedo sacar con una mano si vale bueno pues por aquí tenemos básicamente el libro que nos lo explicará todo que bueno ya lo voy a explicar yo todo más sencillo seguramente aquí tenemos bueno este es el cable para el audio supongo a ver que no veo mucho cuando tiene aquí los tres compartimentos aquí tenemos el usb para conectarlo al ordenador y después aquí tenemos que más tenemos supongo que un hdmi vale perfecto entonces bueno os voy a explicar esto es lo que los youtubers usamos para grabar los vídeos de la consola y tal por si no lo sabéis y bueno que tiene esta en particular y que tiene de ventajas que tiene de nuevo os voy a explicar un poquito todo vale con esta capturadora vamos a poder grabar en el ordenador o sea directamente conectándolo al ordenador y grabando los vídeos allí o incluso en modo sin ordenador vale y que tiene que no tenía ninguna capturadora hasta ahora es que grabando en modo sin ordenador podemos grabar hasta 1080 60 fps y qué bueno tiene eso que no necesitas un ordenador potente vale porque bueno para grabar 1080 60 fps aparte de tener una buena capturadora necesitas un buen ordenador que si no no se puede grabar vale te va a lagazos te funciona mal muchas veces eso le pasa a mucha gente que me lo dice oye tengo una capturadora buena pero no me va muy bien y es porque necesitas un ordenador muy potente para eso vale entonces esta capturadora puede grabar directamente sin necesidad de tener ordenador o sea que increíble aquí como veis bueno tenemos una pestañita en el que bueno pues ahora mismo está puesto en modo ordenador podemos darle un poquito hacia acá o sea lo ponemos en el medio y en el medio por tenemos modo tarjeta que sin conectar el ordenador y después tenemos otro más que es el modo transferencia de datos vale que tú por ejemplo si tú ha grabado con una tarjeta que tenemos para meter la tarjeta micro sd que es bueno la tarjeta universal por así decirlo tú conectas esto después al ordenador por por el usb que nos viene aquí como estaba diciendo bueno no donde está aquí este es el usb lo conectas al ordenador y directamente si tú pones la pestañita aquí lo que puedes hacer es transferir los datos sin necesidad de tener una especie de adaptador de tarjetas ni nada de eso vale simplemente que lo conectas y poniéndonos en este modo puedes transferir todos los vídeos que haya grabado entonces pues porque no viene muy bien tener esta capturadora principalmente porque puede grabar a máxima calidad 1080 60 fps sin tener ordenador sin necesidad de gastarte 2000 euros en un ordenador súper potente que pueda grabar que pueda aguantar la potencia de la capturadora vale entonces a mí me parece genial no sólo para la gente que esté empezando ahora en youtube sino también para para youtube grandes y todo eso que van mucho a eventos a grabar de diferentes videojuegos después te llevas esto y sin ordenador simplemente te llevas la tarjetita y con esto ya puede grabar todo lo que quieras en cualquier evento lo que sea que vaya sea que está bastante genial y bueno también si quieres irte a la casa de un amigo a grabar o lo que sea te lleva la capturadora y no necesitas ordenador no la verdad es que es una ventaja bastante grande aquí tenemos también para modificar el volumen tenemos aquí una entrada en el cual pues podemos conectar los cascos o también el micro del chat de la play o de cualquier consola vale aquí tenemos después un botón grande que es bueno esto cuando lo conecta se ilumina está súper chulo que bueno pues para darle grabar para de grabar aparte de lo puede hacer de ordenador si lo tienes conectado al ordenador y si no lo tienes en ordenador pues directamente pues tú con la tarjeta y tal le das y grabas y tal y ya está no tiene mucha complicación entonces aquí tenemos la entrada para conectar al ordenador si es que usamos el modo grabar con ordenador aquí tenemos bueno hdmi que aquí es de donde saldría pues por ejemplo en el caso de mi playstation 4 yo conecto el cable que sale de hdmi de biblia aquí y después otro hdmi que es el que nos viene con la capturadora por ejemplo pues lo conectamos desde aquí hasta la tele vale entonces lo que hace esto recoge la imagen de la play la pasa a la tele pero mientras tanto pues por el camino pues lo graba todo lo que pase por ahí no entonces bueno es bastante sencillo simplemente dos hdmi uno de la play aquí y otro de aquí a la tele y ya está es como ponerlo en medio para grabar todo lo que pase por ahí vale bastante sencillo si quieres grabar modo pc pues aparte de estos dos cables lo conectas al pc y si no puedes simplemente metes una tarjeta micro sd bastante sencillo bastante eficaz la verdad es que me ha molado mucho que se puede hacer hacer esto sea grabar 1080 60 fps sin necesidad de ordenador ya que es la primera capturadora que puede hacer eso vale a tanta calidad la capturadora me han comentado los de habermedia que la sacarán a partir del día 24 o por lo menos esa semana vale la semana del 24 ya estará disponible para comprarla de momento todavía no está simplemente pues yo la tengo para enseñaros la mostrarla un poco y tal y bueno pues supongo que la probaré después y os diré que tal también esto pues os dejaré en la descripción tanto la página de habermedia donde habla sobre la capturadora los sitios donde la podéis comprar lo dejaré también la descripción qué más información sobre los programas que se usan ya que este utiliza un programa que se llama red central 3 que bueno ese programa puede meterle también si lo grabas con ordenador puede meter incluso la webcam y todo y grabar directamente ya el vídeo sin necesidad de tener que después renderizarlo ni nada vale puede sacar el vídeo ya completamente hecho lo bueno también de esta capturadora que viene todo perfecto ya para grabar directamente no necesitas instalar mil drivers ni necesitas instalar programas de compatibilidad ya que es compatible ya directamente con programas para hacer directos como el xplit del obs y todo eso y viene ya preparada vale tú lo conectas y el programa automáticamente reconoce la capturadora no necesitas instalar pues después todas estas cositas como estoy diciendo después también pues con la calidad que tiene la verdad que si lo conectamos con el ordenador no nos requiere tanta potencia como otras capturadoras ya que con tener un 5 ya no funcionaría bien vale la capturadora o sea un 5 normalito ya no funcionaría como digo si tenéis menos o si tenéis un i3 o un ordenador peor la capturadora no va a funcionar en modo en modo captura desde ordenador vale que para eso tiene el modo captura desde tarjeta entonces pues si tenéis un ordenador no muy potente o utilizáis portátil o sea portátil yo recomiendo que esta casa si tenéis un portátil esta capturadora vale que puede grabar en modo sin pc y es mejor así porque ya tienes que tener un portátil increíble para que la capturadora funcione bien además lo bueno es que utiliza usb 2.0 para conectarlo y no 3.0 ya que 3.0 pues serán ordenadores muy buenos y tal y pues yo comprendo que no todos tenéis ordenadores tan buenos que sean un i5 o más o que tengan usb 3.0 así que esta capturadora digamos que viene adaptada a todo el mercado la gente que no tiene tanto dinero o que no tiene un súper ordenador y todo eso lo único que vais a gastar es el dinero que vale la capturadora que vale 199 euros vale no es que sea muy barata tampoco es que sea muy cara porque todas las capturadoras medio buenas están saliendo por ese precio pero es que está lo tiene todo vale aunque sea quizás no sea muy barata pues tiene o sea que lo tiene todo tanto para gente que esté empezando que no se complique la vida coge esta capturadora y graba no hay necesidad de instalar mil drivers que puede grabar sin ordenador que para la gente youtube grandes y todo eso que vayan a eventos es perfecta porque coge te la lleva con una tarjetita aquí metida y ya está o sea y un hdmi por si acaso no hay por allí pero vamos a los eventos en la vez casi de todo te llevas tu capturadora y sin necesidad de instalar nada coge grabar lo que te dé la gana y cuando llegas a tu casa pone en modo transferencia de datos pan lo conectas a tu ordenador y te pasa pues todo prácticamente todos los archivos vale así que bueno chavales yo creo que es una capturadora bastante buena como digo sale dentro de una semanita os dejaré en la descripción un montón de información más sobre ella y ya es cuestión de cuestión de gustos vale a mí la verdad es que me parece bastante completa me gusta yo la voy a utilizar para los eventos y todo eso seguro pero bueno ya como digo depende de vuestros gustos si os gusta alguna otra capturadora más o lo que sea pero bueno en calidad yo creo que mejor que esta sin pc no hay o sea es que no la hay vale y después aparte si la cuentas al pc tiene también la calidad máxima que te puede aportar cualquier capturadora no hay capturadora mejor no hay vale así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que es así realmente es el like y todo eso y si os gusta la capturadora también decirme por los comentarios vuestra opinión y nada pues nos vamos en el próximo vídeo ¡Adiós!